La Secretaría de Energía, en conjunto con el Banco Nación, firmó un convenio para el lanzamiento de una serie de líneas de créditos, principalmente para la adquisición de electrodomésticos eficientes, sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente, con el objetivo principal de generarnos un ahorro debido a los altos costos que estamos pagando por las tarifas. Pero nos entran varias inquietudes y dudas. ¿Qué electrodomésticos podemos comprar? Bueno, todo esto se lo vamos a consultar a nuestra compañera junto al equipo móvil, Antonella Cocucio. ¿Qué me compro? ¿Qué electrodomésticos tengo que incorporar para ahorrar algunos manguitos en casa? Contanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Primero, paciencia a la gente y que se cuide del corazón cuando le lleguen las boletas que están llegando actualmente con esta quita de subsidios, este proceso de quita de subsidios, donde algunos hablan de que, por ejemplo, por bimestre, más de 100.000 pesos de gas o de energía eléctrica. Complicado el panorama porque no está acompañado, obviamente, de aumentos de salarios. La gente está asustada con lo que pasa porque se anticipaba que iban a llegar estos números, estos aumentos de más del 100, 200%, pero ahora se están concretando. Por eso vamos a darle una ayudita, como vos decías, para ver qué se puede comprar en el marco de este plan de cuotas y de créditos que lanza el gobierno. Todavía no hay detalles, pero sí se sabe que son para electrodomésticos con una eficiencia energética. Por eso vamos a hablar con una especialista aquí para que nos cuente, profesional de la UTN, docente también, bueno, de qué se trata esto de eficiencia energética. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que elegir, Jorge? Bueno, primero, buenos días. Lo que hay que hacer, básicamente, es empezar a entender las etiquetas con que vienen los distintos electrodomésticos que nosotros compramos. Normalmente, todos los electrodomésticos, por una reglamentación que tiene Secretaría de Energía, se lo va catalogando en función de cómo es su consumo energético. Por ejemplo, hoy tenés heladeras que vos vas a ver que tienen una categoría A++. ¿Qué quiere decir? Que esa heladera es mucho más eficiente que otra heladera que tiene una categoría A. Por supuesto, mientras más importante es la eficiencia, más caro es el equipo. Pero bueno, vamos a tener que empezar a entender que esa mayor inversión la vamos a ver reflejada en una menor factura de energía. Y bueno, y este crédito que aparece ahora, que están empezando a aparecer algunos datos interesantes, es muy interesante porque le permite adquirir electrodomésticos, que son los que usamos en nuestra vivienda, permite mejorar nuestra vivienda, permite comprar equipos de energías renovables, con un financiamiento más que interesante. Pero vamos a tener que aprender también qué vamos a comprar en función de cómo usamos nuestros electrodomésticos. ¿Qué es lo que más gasta en la casa? Y lo que más gasta es el aire acondicionado, tanto en invierno como en verano. Entonces ahí no hay que discutir, hay que comprar una tecnología inverter. ¿Qué es una tecnología inverter? Es una tecnología que ahorra más o menos un 30% de uno que no es inverter. O sea, ya estamos hablando que con un solo equipo bajamos un 30% ese consumo de energía. Por supuesto, también hay que saber usarlos. Porque no quiere decir que porque tengo uno de menor, de mayor eficiencia, voy a tenerlo prendido todo el día a muy baja temperatura. Es cuestión de relajarse, digamos. Hay que cuidarse igual. Hay que cuidarse igual porque cuando vos tenés, hay valores que te toman como referencia. Vos en verano es 24 grados la temperatura, en invierno es 20, 21 grados la temperatura. Si yo quiero enfriar más mi casa, iré a gastar más energía, por más que tenga un inverter. Entonces hay que empezar a entender que no solo hay que comprar equipos de eficiencia, sino que tenemos que aprender a usar los equipos. Y ahí está la discusión. No se justifica, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero comprar un televisor de alta eficiencia y tengo un aire acondicionado de muy baja eficiencia. Y el usuario va a tener que pensar qué es lo que corresponde comprar en función de mis usos energéticos. Hay acondicionado primero en el ranking. ¿Después qué sigue? No, después está la cocina, las cocinas a gas, la cocción es un gran consumidor, las estufas. Hoy en invierno con esto frío la tenemos prendida mucho tiempo, no hay que buscar. El calentamiento de agua, hoy si lo mirás en el listado está permitiendo comprar termotancas y calefones sin piloto. Quiere decir que esos arrancan cuando pase el agua. Bueno, son mucho más eficientes, pero si queremos ser más eficientes, compremos un calefón solar. Entonces, vuelvo, empecemos a ver qué tenemos en nuestra casa, cómo lo usamos y en función del uso es lo que vamos a hacer. Un horno eléctrico es extremadamente ineficiente, pero ¿cuánto tiempo lo usamos? ¿Lo usamos realmente todo el día o lo usamos para casos muy especiales? Ese es el trabajo que vamos a tener en nuestra casa y en función de eso compremos. Es decir, hay que informarse y a su vez pensar cuál es la rutina de una casa. Eso es fundamental, la rutina es lo que nos va a marcar cómo consumimos nuestra energía. Recién charlábamos y a mí me gusta tener prendida todo el día la estufa. Bueno, se justifica si yo no estoy en mi casa. Entonces, son las cosas que tenemos que aprender. No hemos mal educado con tarifas muy bajas. Ahora que las tarifas están altas, tenemos que volver a educarnos y ser lo más eficiente posible. ¿Qué es eficiente para calefaccionar? Por ejemplo, ahora con estas tan bajas temperaturas, algo que gaste menos. No, lo más eficiente siguen siendo las estufas. El gas natural sigue siendo lo más eficiente, ¿no es cierto? Pero el tema es cómo lo uso. A qué temperatura lo pongo, si lo tengo todo el día prendido, por más que no haya nadie. Pero es mucho más eficiente calefaccionar con una estufa a gas, a gas natural, ¿no? Si es alicuado es mucho más caro, que con energía eléctrica. Porque la energía eléctrica yo la transformé para tener esa energía eléctrica en mi casa. ¿Y cuánto calefacción con energía eléctrica, qué se recomienda? Mirá, lo más eficiente que existe hoy en el mercado internacional es la bomba de color. Todavía eso no está muy, no lo tenemos inserto en nuestro, no es fácil comprar una bomba de calor, la línea de crédito lo pone como una alternativa, pero esos son los equipos más eficientes. Un aire acondicionado inverter calefaccional también es eficiente en energía eléctrica. Es más eficiente que una estufa eléctrica, por cómo distribuye el calor, cómo lo genera. Entonces, volvemos. Hay que empezar a mirar, a aprender a leer las etiquetas. Es fundamental que entendamos que toda esa información nos está diciendo cómo funciona ese equipo, cuánta energía consume y por qué lo tengo que elegir. Es interesante que en las líneas de créditos también se plantea una para refacciones en la casa, también para que sea más eficiente. ¿De qué se trataría esto? Mirá, yo no sé si han escuchado hablar de todo lo que es el tema etiquetado de vivienda. Es un tema que se viene trabajando ya hace muchos años en el país y en la provincia de Santa Fe. Gran parte de la energía que vos tenés, que vos consumís para calefaccionar o refrigerar tu vivienda, se te va por las paredes, por las ventanas, por las puertas. La línea dice que vos podés adquirir elementos para poder aislar tu casa. ¿Qué significa eso? Que esa energía no la vas a perder o no va a ingresar en verano y no la vas a perder en invierno. Eso hace que tu equipo funcione también mejor, porque va a tener que aportar menos calor o menos frío para que vos tengas tus condiciones de confortabilidad donde estás viviendo. Entonces, una vivienda hay que tomarlo como un todo. No solo son los electrodomésticos que te consumen energía, sino es como está tu vivienda en lo que hace a las pérdidas de energía que vos estás teniendo. Por eso es interesante esta línea, porque te va a permitir mejorar tu vivienda. Mejorar significa cambiar una ventana de vidrio común por una de doble vidrio, aislar las paredes exteriores, aislar el techo. Todo eso hace que disminuya las pérdidas. Si volvemos a los electrodomésticos, a la hora de comprar, por más que salga más, porque es cierto que sale bastante más con eficiencia energética, ¿es lo recomendable porque se amortiza al corto plazo, dado las tarifas, las subas que hay ahora? Totalmente, es así. Pero aparte te va a exigir el programa que esta línea de crédito son para equipos eficientes. De por sí la Secretaría de Comercio de la Nación te va fijando valores mínimos de eficiencia. En el aire acondicionado, por ejemplo, no se pueden vender equipos de menos de una categoría A, pero después empiezan a subir. Pero vos vas a elegir si vas a elegir un A, un A más, un A más más. Por supuesto, vuelvo a repetir, más eficiente es más caro, pero vos lo vas a recuperar en el tiempo esa inversión. Muchísimas gracias. Jorge Camino siempre dejando tan claro todo. Bueno, gracias a ustedes por venir, un gusto. Bueno, Lucho Especialista, entonces, en esto de cuestiones prácticas para cuidar la energía, para cuidar el consumo y que sea más eficiente, tenemos, así como está cambiando el sistema de tarifas y de subsidios, hay que cambiar también la forma en la que convivíamos con el uso de la energía y también del gas, ¿no?, y ver de qué manera podemos hacer más eficiente, no solo la vivienda, sino también aquellos productos que compramos en función de los que más se usan dentro de una casa. Bueno, en estos últimos meses que estuvo llegando la boleta de luz, abrí los ojos grandes, enorme, santo, porque, bueno, no llegaba a los 50 por mes, pero sí superaba a los 30. Entonces, bueno, dijimos en casa, prestemos atención a lo que tenemos, cómo lo usamos, hasta que podamos adquirir cosas nuevas. Si tenés un bloque de hielo en el congelador y descongelá la heladera cada tanto, apagás las luces que tenés en tu casa, y bueno, unos pesitos nos vamos a ahorrar, ¿no? El calefactor, que muchos iban de la casa y lo dejaban al mínimo para llegar y que la casa estuviera calentita, bueno, no, ahora lo dejás en piloto y esperás y llegás a tu casa, te mantenés abrigado un ratito hasta que se vuelve a calefaccionar el ambiente, ¿no? Todos estamos cuidándonos de una manera u otra, pero bueno, estas líneas de crédito que lanzaría el gobierno, que se conocerían más detalles próximamente, hacen que por lo menos se puedan empezar a adquirir en esta nueva cultura que tenemos que tener respecto de los servicios, ¿no? Y también de las tarifas, en esta nueva cultura en particular con el consumo energético y eficiente, habrá que ver si, bueno, los bolsillos aguantan y con estos créditos se estimula la compra de estos productos que sirvan, ¿no?, para reducir lo que es el consumo en casa. Excelentes recomendaciones y sugerencias, Antonella, muchísimas gracias, que descanses, que tengas un buen fin de semana, gracias. Gracias, Lucho, lo mismo para vos y para todo el equipo.